El director del CEDES también ha sugerido cuarentenas individuales de 10 a 12 días para prevenir contagios en las reuniones familiares por fin de año. La autoridad mostró su preocupación ante el incremento de ocupación de las salas de terapia intensiva y de internación en nosocomios. Por tal motivo y por la proximidad de las fiestas de fin de año, sugiere una cuarentena individual. Que si vamos a estar en las fiestas navideñas con familias, debemos generar una burbuja de seguridad. Y para eso, por lo menos 10 o 12 días antes, generar una cuarentena. Cada uno evitando actos sociales, evitando actos de aglomeración, evitando riesgos. Para que lleguemos, después de esta cuarentena interna que se puede hacer cada uno, lleguemos a un acto navideño, no es cierto, sin riesgo para nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, sobre todo a las personas con enfermedades de base. También se refirió a la convocatoria de la próxima reunión del COE, donde tomarán nuevas medidas. Hemos recibido ya la invitación para el día miércoles venidero, de aquí a dos días, a las 18 horas en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esperemos que todas las autoridades mañana confirmen la asistencia. Y si es así, tenemos el código suficiente, estaremos haciendo la evaluación junto con las demás autoridades. Conforme a los casos que se registren en los siguientes días, incremento de pacientes con síntomas y sospechosos en hospitales de Santa Cruz, fijarán nuevos lineamientos para diciembre. ¡Gracias!